Pues ya estoy aquí, ya regresé nuevamente con ustedes amigos para comentar una serie de videos que la verdad me han causado mucha risa y me han hecho el día. Pero antes de empezar con esto, quiero comentarles que hay una familia en Argentina que me adoptó como parte de su familia. Así es que ahora ya también tengo un porcentaje argentino. Y hoy quiero mandarle saludos y felicitaciones a la que sería mi sobrina argentina, por cierto muy guapa y muy bella la señorita porque me mandaron fotos de ella. Lástima que no se las puedo compartir porque no sé si se molesten, pero muy guapa esta chica, está cumpliendo años. Yo te deseo toda la felicidad del mundo hermosa que esta nueva vuelta al sol venga cargada de cosas maravillosas, de éxitos, de triunfos, de trabajo, de salud, de amor, de paz, de todo lo mejor, lo mejor que hay en esta vida. Eres muy joven, me encantaría tener tu edad, pero ya no, ya no se puede, eres muy joven. Así es que lo único que puedo decirte es recomendarte que vivas la vida con prudencia y siempre hazle caso a tus mayores porque recuerda, más a ver diablo por viejo que por diablo. Espero que te festejen mucho, que te den muchos abrazos, muchos besos, que comas mucha, en México se dice pastel, en Argentina creo que es la torta, ¿verdad? Bueno, esa cosa con merengue redondita que ponemos ahorita, que comas mucho pastel y te mando un beso y un abrazo enorme, enorme y espero algún día poder ir a conocer a mi familia argentina. Y bueno amigos, pues ahora sí, vamos a empezar con este lío de líos. Pues vamos a hablar, ya saben, de mi canal favorito, para que es más que la verdad. Desde ayer estoy así, ya presentaron al ingeniero. Bueno, se ve que es una persona muy culta, que le gusta leer mucho y está muy interesada, muy interesado, perdón, por todo lo que es la ecología. Conoce mucho acerca de las abejas, de la miel que produce, de que si son nativas, entonces extrae esa miel de ciertas plantas que son nativas y esa miel es diferente a todas las demás. Bueno, ayer dio una cátedra que dejó a los del equipo del canal con la boca abierta. Que de hecho, todos estos videos que le han hecho, están, los está dejando con la boca abierta porque se ve que el hombre sabe, conoce y sabe de lo que habla. Incluso se sintieron apenados porque, pues resulta que este ingeniero conoce más de Guatemala que ellos mismos. Pero bueno, eso no lo voy a criticar porque siempre la gente extranjera conoce más de nuestro país, ¿verdad? Será que porque cuando saben que van a venir se documentan o porque hay algo de interés en ese lugar que a ellos les llama mucho la atención y pues se documentan. Pues vimos el lugar donde lo van a hospedar. La verdad, a mí se me hizo un hotel campestre, pero demasiado modesto. Demasiado modesto, se me hizo muy pequeño. Qué bueno que tenía ahí un mini split para que se refrescara porque si no, yo creo que ahí yo no duermo, me muero del calor. Un hotel donde no había botellas de agua porque según dicen es nuevo. Entonces el grupo tuvo que llevarle las botellas de agua para que no se nos fuera a deshidratar durante la noche. Pero en el transcurso del día ha estado platicando con los del canal y los ha dejado con la boca abierta. Yo vi que le dio una explicación de cómo iba a construir el muro y la verdad yo siento que Toño no le entendió nada. Y me acordé de mis días de secundaria cuando el maestro de química me decía, ¿entendiste? Y yo decía, sí, claro, todo. Pero en verdad no había entendido nada, absolutamente nada. Así lo noté, así lo sentí. Él dio una explicación, nada que ver con la idea que ellos tenían de un muro ecológico. Nada que ver porque ya ven que pues Gato quiso hacer algo así para detener el derrumbe de la casa de Don Chico. Y pues no es así. Yo por lo que entendí, pues va como en desniveles, ¿verdad? Y no se van a cortar las llantas. Se van a rellenar de tierra, de barro, de cemento, de lo que sea que pese. Y luego se tienen que amarrar muy firmemente. Pero yo veía que Toño como que ponía mucho interés, pero como que su cuerpo y sus ojos estaban dirigiéndose al arquitecto y su cerebro estaba en Marte, así detrás. Y luego pues ya saben que ponen a grabar a Carmen, que es la experta del micro, de la cámara. Y pues con unos comentarios, de verdad Carmen, o sea, no nada más es hablar por hablar. Y menos cuando estás ante una persona que te esté explicando algo de lo que no tienes ni la menor idea. O sea, riéndote, en verdad sacas a notar tu ignorancia. La verdad. Y luego les preguntó que con cuántas personas contaban para poder hacer el muro. Y resulta que nada más son dos. Que qué herramientas habían comprado. Y ellos dijeron que ninguna. Que lo estaban esperando a él para ver qué herramientas iban a necesitar. Obvio. Eso es obvio. Que él llegara para decir qué es lo que tenían que comprar. Porque estos pobres, a pesar de que Carlos hizo una investigación, porque en Guatemala sí hay de ese tipo de muros para contener. Pues ahí no explican qué tipo de herramienta usa. Pero bueno, eso no es lo importante en este caso. Lo importante es que ellos desconocían. Bueno, y tampoco es tan importante porque realmente es que ellos desconocen muchas cosas. El nombre de las abejas. Y él explicaba la construcción del muro comparándola con una colmena. Así. Entonces lo que yo logré entender es que va a ser como en forma de pirámide. Y pues estos chicos creo que no le entendieron absolutamente nada. Pero además fíjense que este ingeniero dijo algo que a mí me llamó mucho, pero mucho la atención, amigos. Y lo quiero comentar para que no digan que yo, que no quiero al canal, que estoy en contra de ellos, que quiero que el canal desaparezca. No, nada que ver. Él dijo que con qué iban a participar los beneficiarios. Y entonces los chicos del canal se quedan así. ¿Cómo? No, pues con nada. Ellos no van a poner nada. Y él les dijo, no, es que ellos tienen que poner. No, es que es gente muy pobre. Y él le dijo, mira, yo te voy a explicar esto. Dice, cuando la gente tiene necesidad, si no coopera, siente que es su derecho pedir. Y tiene mucha razón. Dice, ellos tienen que participar y colaborar, aunque sea con lo mínimo. Por lo menos, llevando agua a las personas que están trabajando, ofreciéndoles café. O sea, cualquier detalle así. Pero realmente a lo que él se refería es que los hombres de esas casas, pues se pusieran a trabajar igual que ellos. ¿Verdad? Lo que siempre les he dicho. Sí, son muy necesitados. Pueden ser que no tengan dinero. Pero sí pueden trabajar. Y es lo que yo les he estado diciendo de tiempo atrás, que por qué a don chico hay que pagarle para su propio beneficio trabajando en su casa. Igual que a sus hijos. Eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Porque es lo que yo siempre he pensado. Sí, por muy necesitado que estoy, pero si alguien me va a ayudar, no me voy a cruzar de brazos a ver cómo me ayuda. Yo también tengo que poner algo de mi parte. Lo que pueda. O sea, no me van a exigir que dé más de lo que puedo dar, pero sí hay que dar algo. Claro que, ingeniero, yo no le aconsejaría que le acepte usted un vaso de agua a Marta o a Cata. Porque figúrese usted que ahí en las jarras donde ellos sirven el agua, ahí hemos visto que los perros toman el agua. Entonces, yo que usted, mire, por su salud no les acepte nada. Llévese sus botellitas de agua porque seguro se va a usted a enfermar. Cosa que ya se dio cuenta porque ya se presentó en el terreno de don chico. También les preguntaba que qué tipo de tierra era porque él veía, vio el video ahí donde se le hace el pequeño derrumbe a don chico que era una tierra así como muy floja. Y pues ya le explicaron que no, que es un basurero que ellos mismos formaron. Y en el último video que yo vi, él decía que tenían que limpiar toda esa área. Pues sí, eso va a ser un trabajazo. Un trabajazo. Realmente, pues sí, son buenos estos tipos de muros. Pueden ser económicos. Pero si a todos los que van a participar en el muro se les va a pagar, pues imagínense. O si se van a llenar las llantas de cemento, pues ya no va a salir tan barato, ¿verdad? Digo yo. Pero bueno, si lo hacemos por el lado del planeta, por rescatar al planeta, pues qué padre, qué bien. En verdad, me cayó bien este ingeniero. Estaba comentando él con los del grupo que él también va para que lo enseñen a manejar un canal. No, 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 no. Por Dios, por Dios, no. No sabe lo que está usted pidiendo. Espero que no le enseñen cómo ellos realmente manejan el canal. Y luego se paran a tomar, porque iban para casa de la cata, pero antes se detuvieron a tomar agua de coco. Y llega una seguidora de ellos a saludarlos. Todo iba muy bien hasta que le ocasionaron una tosecita nerviosa y una risa nerviosa a Carmen, porque la seguidora empezó a comentar que no hagan caso de los canales que hablan mal de ellos, de los seguidores que se expresan mal de ellos, porque seguramente somos gente que solamente vemos lo malo y no todo lo bueno que hace el canal. Y yo me quedé pensando, yo nada más hablo de todo lo malo, no hablo de lo bueno. O sea, hay cosas buenas y lo he dicho, pero me pregunto yo, ¿los seguidores de Carlos no se limpian los oídos o no escuchan bien? ¿Y luego dicen que yo nada más hablo por hablar? Caray, pues aquí ya somos muchos a favor y en contra del canal los que hablamos por hablar, señora. Ojalá algún día usted se dé cuenta de que el canal tiene para apoyar y no nada más para estar pidiendo. Y cuando usted abra los ojos, ¿verdad? Venga usted con una servidora a decirme lo equivocada que estaba. Por mí, de antemano, le digo que yo no guardo rencores, me digan lo que me digan, que quieran formar parte de la familia, que ya estén convencidos de que realmente el canal no apoya, no ayuda con sus recursos, porque el canal no se mueve hasta que no hay dinero. Ese día, usted puede venir a mi canal y platicamos sin ningún problema y sin ningún rencor. Y eso fue lo que no les hizo gracia que este ingeniero se enterara de que hay gente que se expresa mal de este canal. Pues ni modo, pues así son las cosas. Y yo voy a seguir pendiente porque la verdad, sí, es una persona muy agradable y le repito, muy culta. Y pues siempre da gusto escuchar hablar a una persona que maneja un tema, que sabe lo que dice y sabe lo que está haciendo y que además tiene una amplia cultura general. Eso siempre se agradece, porque después de oír tanta sandez y tanta tontería, pues es como un remanso de paz. Por lo menos no escuchamos ahora a Daniela, Raúl casi no habló, tono nada más sacaba los ojos como si se le fueran a salir de las órbitas, como si con eso pudiera entender más lo que le estaba diciendo a este ingeniero, cosa que no va a hacer, porque les aseguro que cuando los ponga a trabajar, no van a saber cómo empezar. Es que en verdad era tan chistosa la cara de tono y luego todavía le pusieron que él era el más estudiado de todos los del canal, que por eso lo mandaron a hablar con el ingeniero. Y me meto a leer los comentarios y hay un comentario donde le dicen que empieza las carreras pero nunca las termina. Es un desertor de la escuela este jovenazo. Entonces yo creo que por eso, cuando él le decía que el sistema de las colmenas, ¿verdad? El otro se quedaba así y sacaba y sacaba los ojos que yo dije, a ver a qué horas como esos muñequitos que traen resortes y se les botan los ojos. Pensé que eso le iba a pasar al famoso otoño y dije que se pongan las manos acá para detenerlos. Pero bueno, afortunadamente no pasó eso y como les digo, pues yo voy a seguir disfrutando de la plática de este ingeniero, aunque tenga que aguantarme los comentarios y las risitas inoportunas de Carmen. Pero bueno, pues no todo puede ser perfecto en esta vida, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues les mando un beso y los veo en un próximo video. Adiós.